El tema es que si fue censurado lo más probable es que le iban a pegar, iban a pisar varios callos. Eso yo creo que... Está claro. Está claro y de alguna manera creo yo que cuando tú tomas la decisión de bajar un reportaje tienes que asumir las consecuencias. Y a mí me parece que cuando tú tienes un antecedente, que no me cabe la menor duda que Canal 13 lo reportió porque yo lo reporté y efectivamente el reportaje estaba impecable. Y tienes durante, de viernes para sábado, 19 horas para surcir un reportaje porque así te lo establecen tus superiores jerárquicos, aquí hay un problema. Y cuando hay un problema y un canal de televisión se pone a disposición de la gente y dice que va a reportear y que va a hacer un programa de calidad y que va a denunciar a los poderosos y finalmente esa denuncia no sale, resulta entonces que uno como ciudadano común y corriente tiene todo el derecho a pensar que lo que se iba a mostrar efectivamente iba a pisar callos y por eso no se dio el reportaje. Ahora esa pisa de callos... Eso es términos generales. Absolutamente, funciona por el hecho de que ya la gente está enterada más o menos de que va a cada tema, el que van a lanzar cada semana. Claramente que hubo una colusión de personas que se iban a ver claramente violentadas y finalmente, digamos, ejercieron y apretaron las tuercas necesarias para que esto no sucediera. Lo curioso de esta oportunidad efectivamente es que ni siquiera se habían hecho promociones respecto a lo que iba a tratar este programa del día martes. Nadie sabía. Lo que da para entender que la situación estaba un poco compleja o rara básicamente. Exactamente, lo que se ha trascendido era que iban a abordar acerca del aceite que se utiliza para freír las papas fritas de distintos alimentos en los restaurantes de comida rápida. Eso es lo que ha trascendido. Y para hablar de estos temas también nos acompaña Pablo Maltés, periodista y asesor comunicacional. Pablo, buenos días. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Censura o no? Porque el rumor de censura parte y nace básicamente cuando vemos dos capítulos que han sido bastante polémicos y que de alguna manera, tal como lo decía Felipe, en esta oportunidad de contacto volvió con todo y pisando callos. ¿Qué te parece a ti que anoche no se haya metido sin mayor explicación este programa? Bueno, me parece que es indiscutible que eso no se puede denominar de otro modo que censura. Exacto. O sea, disfrazado, resquicio legal de alguna manera. Yo entiendo que ellos no, que el Canal 13 no ha dado ninguna explicación hasta ahora. Por lo tanto, lo que sabemos es estos trascendidos, ¿no? Que sería respecto del aceite para frituras en cadenas de comida rápida. Ahora, yo creo que hay antecedentes, hay un precedente que es el de otra censura previa, creo que era cuando Cortázar estaba dirigida, ¿no es cierto? Este mismo programa. Creo que además hay que contextualizar un poco más la situación. Le costó la salida al editor general y a la editora de reportaje. Exacto. Que tuvieron que renunciar porque, claro, no les quedó otra que irse. Ahora, por otro lado, hay que decir que contacto aparece como la alternativa al otro programa donde le dan muy duro a los más débiles. En su propia trampa. A los pequeños, digo. En su propia trampa sería el ente del Canal 13, ¿no? El espacio donde se castiga a los pequeños, traban fugas sinvergüenza, etc. Y contacto haría el contrapeso que es dándole a los poderosos. Y ocurre que a poquito andar, después de haber anunciado con bombos y platillos esto, lo paran. Yo creo que es evidente que hay censura. Hay informaciones que dicen que efectivamente lo que no se emite este capítulo anoche es esperando hacer un rechequeo acerca de los estudios que habían realizado de estos aceites en los cuales se fría la comida rápida. Y si es así, me parece que los reportajes de contacto se investigan durante mucho tiempo. O sea, el de los políticos fueron tres años, el de los parlamentarios fueron tres años de investigación. No creo que este reportaje lo hayan hecho de una semana para otra porque la gente de contacto trabaja con mucho tiempo de anticipación. Ahora, de ser así, si efectivamente las marcas se unieron y le plantearon a Canal 13 la posibilidad de hacer una contra-investigación, ¿no están en su justo derecho de repente decir ok, esperemos un tiempo, veamos qué sucede con la otra investigación y posteriormente emitimos este reportaje? Como lo que hizo el cura, en el caso de su propia trampa. Es que es distinto, porque claramente ahí... Es que es distinto. Acá básicamente las marcas se habrían unido esperando una explicación y otra investigación, Felipe. ¿No sería distinto? Pero perdón, no solamente estén exigiendo una investigación, aquí puede ocurrir algo mucho peor también, que puede que presionen para que estas cadenas, digamos, dicen ¿saben qué? Nosotros nos vamos a retirar en términos de auspicio del programa y a esta cuestión cuando les pegan en la parte monetaria la cosa se pone un poco más brava. Y también a considerar. Nosotros mismos, o sea, perdóname, en la escala que somos nosotros, por ejemplo, en la si somos, cuando hemos trabajado respecto a darle duro a la farmacéutica, todo, lo primero que hacen es ponernos auspicios de esas cosas y tenemos que quedarnos callados. Lo que pasa es que... En Canal 13 habían hecho, antes iba a salir esto, pocos días atrás, tenían allá reclamos en pantalla sobre los triglicéridos y la acumulación de colesterol, que son nada menos que la grasa saturada. Y cuando se tocó el tema de los aceites mal utilizados o de mala manufactura, o que venían para cierta cantidad de temperatura, eso quedó como una conversación banal, muy, muy subliminal. Y hoy día, esto habría reforzado lo que Canal 13 estaba haciendo, por lo tanto, ahí hay una cosa. Yo creo que de acuerdo, Iván, efectivamente, que el reportaje pasado haya quedado como una conversación banal. Pero por eso, o sea, perdón, todas las marcas salieron de inmediato con desmentido al programa de contacto, hasta el mismo Ministro de Salud aseguraba que el programa de Canal 13 mentía hasta no demostrar los resultados acerca del tema del yogur, del pan y del aceite. O sea, fue una polémica bastante grande, que es un tema que, de alguna manera, Salfate lo ha venido tratando en reiteradas oportunidades de qué es lo que estamos comiendo. Nuevamente, se supone que el reportaje que anoche se iba a emitir tiene relación con los alimentos. Pero se defiende al más grande, vos. Al final, se defiende al mucho más peso. Claro, claro. Oye, pero, Julia, aquí respecto de la posición periodística, Felipe, ¿a quién tienen que demostrarle su estudio? Porque claramente, digamos, ya están, ya están completamente avalados por los especialistas que le dieron completamente un tic a todo y cada una de las declaraciones que ellos van a informar en el reportaje. Lo que pasa es que... Entonces, digamos, de alguna manera, eso ya es un estudio valorado por especialistas. Claro. A lo mejor las personas que están en la casa no tienen por qué saberlo, porque no es su área, pero cuando uno hace un reportaje, bueno, y de alguna manera quiere demostrar que el aceite que se está utilizando, por ejemplo, supongamos que se trataba de esto, ¿no es verdad? Bueno, efectivamente, hay una mala reutilización, no corresponde, como dice Iván, es un aceite saturado y que genera problemas de salud. Obviamente que el periodista que va a hacer la pega tiene que hacer el ejercicio a través de los métodos científicos para demostrar la tesis que él tiene, porque seguramente esto fue alguna denuncia que hubo de alguien, los estudios que lo avalan, por lo tanto, es difícil, creo yo, es difícil de alguna manera establecer o desarrollar una idea si no tiene los antecedentes. Lo que hace Canal 13 y Contacto a propósito del tema de los panes, de los aceites, los yogures, bueno, se hizo con estudios. Ahora, si la empresa tiene otro estudio y lo pone a disposición, perfecto, está el contraste, está de alguna manera la otra palabra, la otra postura. Pero bueno, finalmente es uno, como televidente, el que establece si es que efectivamente lo que a mí me están mostrando como denuncia es lo correcto o si es que efectivamente lo que la empresa hizo para poner el producto a disposición para que yo lo consuma es lo correcto. Pero no por eso tú al final no vas a poder hacer nunca nada. Nunca vas a poder hacer un reportaje de nada. La mayoría de los reportajes de Contacto siempre van a las marcas a preguntarle efectivamente cuál es su versión de los hechos, que es un ejercicio periodístico que uno hace. Tener todas las versiones, no solo el estudio que uno encarga, sino también el de la marca, y así lo han hecho en Reiterada de Oportunidades. Y hay muchas marcas que no quieren referirse al tema. A mí lo que personalmente me preocupa y me intriga es que el reportaje de ayer, según lo que ha trascendido, porque tampoco hay una explicación clara de parte del ex Canal Católico, es que el reportaje tendría que ver y se trataría sobre la calidad de aceites y frituras que ocupan distintas cadenas de comida rápida en nuestro país. Y esto nuevamente nos golpea a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los alimentos, que es un tema que hasta hace poco tiempo no se investigaba cómo lo están haciendo hoy en día. Tú fuiste el primero, de alguna manera, en prender las alarmas, y decir, ojo con lo que estamos comiendo. Contacto toma y hace reportaje de los panes, de los yogures y de los aceites. Y ahora, cuando se trata de la comida rápida y de los aceites, supuestamente vuelven a pararse las alarmas y finalmente se termina parando un reportaje. Absolutamente, porque, ¿cuál es el tema de los alimentos? No, no los alimentos en sí. El problema de los alimentos es la salud que conlleva en una serie de desastres con enfermedades crónicas, que hoy día vuelve a estar la diabetes. Tenemos el cáncer, está disparado por todas partes, digamos, antes cuando era algo completamente aislado nuestra persona, la alergia, dice, oh, yo nunca había tenido niños con déficit adicional. Hay una serie de cúmulos, digamos, que después de años... Problemas de la natalidad. Obviamente, problemas, digamos, que cuesta mucho tener hijos actualmente. Bueno, todo eso es producto de dietas que están claramente desbalanceadas, digamos. No es que hay ningún... A ver, de hecho, lo hemos dicho acá, no hay ningún problema con ningún tipo de comida. En las medidas justas, cocinadas de forma sana, que una persona logre equilibrar eso con dieta y ojalá ejercicio también, todo no tiene ningún problema. Pero las disposiciones de cómo son cocinadas, los aceites que no corresponden, porque ahí ya el problema no está en la hamburguesa, sino que finalmente está por dónde pasó esa hamburguesa y que ya es un cúmulo de situaciones que finalmente es la enfermedad de las personas en lo que está en juego. El tema de la comida, esto no tiene que ver con qué me gusta a mí, si te gusta la comida española y tal, en todo. Si no, cómo está hecha y qué te pasa a ti. Tú tienes un ministro de salud que sale primero defendiendo a... O sale defendiendo no al más débil, sale defendiendo o sale apuntando a un programa de televisión que en definitiva va en beneficio al más débil o al usuario. Y el ministro de salud dice, no, ese programa que está tratando de hacer la pega, entre comillas, para entender que le están haciendo daño al más débil, miente. Entonces, si tú te enfrentas a que tu autoridad, que debería defenderte a ti, reacciona de esa manera, yo creo que partimos mal. Por eso se permite el mercurio en las vacunas y tantas cosas. Pero por lo mismo, entonces, a mí también me llama la atención si contextualizamos un poco más atrás. Esto es una nueva administración, Canal 13, hoy en día. Pero si nosotros vamos más atrás, el programa Contacto, que no ha terminado de terminar como marca, perdón la redundancia, antiguamente, y está comprobado, y se llevó a casos judiciales donde se hacían montajes en el programa, donde lo que se investigaba era mentira. ¿En el programa Contacto? Sí, pues. Lo dijo aquí, presentemente, Aldo Duque, donde se llevaron algunos casos de reportaje, y Canal 13 tuvo que indemnizar a personas por cifras millonarias. Entonces, hoy día hay una nueva administración. Confiemos en que el Contacto hoy día es un nuevo equipo y que está haciendo un trabajo de verdad. Donde, como señalaba Felipe, está buscando, aparte del reportaje, un fundamento científico para poder decir, ¿sabe qué? No es algo que esté inventando yo como periodista. Lo está diciendo aquí una empresa investigadora a la cual yo mandé a analizar este aceite y, efectivamente, el aceite está malo. Está en la media patada. Entonces, y perdón, Julita, y después, si nos vamos a la cadena de comida rápida, nosotros hemos mostrado acá que no necesariamente la cadena de comida rápida muchas veces es la responsable, porque ellos tienen estatutos, tienen cosas establecidas de cómo se tiene que hacer el producto en tal país. Y muchas veces los que mal ejecutan son los que tienen la administración. Entonces, entonces,